Y muy buenas a todos chavales que tal como estáis y esta vez os traigo un tutorial de como instalar los mod menú en GTA V Online de PC Los mod menús indetectables y bueno esta vez os voy a enseñar a como instalar el Lux menú que es el último que subí El 10 menú y también el subversion vale son 3 mod menús que me habéis pido muchísimo y bueno deciros también antes que Rockstar ha metido ya el nuevo DLC de la independencia En el que bueno pues han metido 4 cosillas de la independencia y ya está pero bueno en el tema de Lux pues simplemente descargaremos los 2 archivos que tenemos en la página web Y abrimos lo que es el inyector y como veis tenemos que elegir el GTA V.exe y los 2 archivos le damos a Add y añadimos los 2 archivos que tengamos del mod menú Lux Super sencillo si no os sale tenéis que ponerlo todo en Alt vale para que se vea todos los archivos que están dentro de la carpeta Y seleccionamos los 2 archivos y en Advanced tenéis que tenerlo como estaréis viendo de fondo todo igual que lo tengo yo para que funcione correctamente vale En Active Inject las dos opciones esas y lo que es el tiempo de inyección vale Super sencillo simplemente ponemos esa configuración y ya pues nos funcionaría el mod menú perfectamente Y una vez hecho eso le damos a Inject y el lo que es estará el mod menú a la espera de que arranquemos el GTA V.exe Así que simplemente lo que tendremos que hacer es ir a la carpeta del GTA V y darle al play gta5.exe y ya pues se nos cargará el menú y como estáis viendo de fondo pues ya tenemos el mod menú inyectado Y lo que podríamos hacer es entrar a online vale ahora mismo pues lo que estáis viendo de fondo es en el campaña ya tenemos el menú inyectado y podemos entrar a GTA V online vale Deciros que está habiendo unos baneos increíbles últimamente no con este menú vale pero con otros menús que no he subido al canal Si que es verdad que banean pero muchísimo vale en este caso el Lux yo lo he estado probando y a mi pues no me han baneado ni nada de eso pero con otros menús vale Que no he subido al canal y que ayer estuve probando como el Infamous vale un mod menú que bueno que lo dije por Twitter que me habían baneado y demás Y ya estoy online de nuevo vale ya pues tengo una cuenta nueva con el GTA y todo vale Y pues eso que cuidado con los menús que vais probando por ahí y en este caso pues a mi me han baneado con el Infamous Pero bueno ahora os voy a enseñar a instalar el set menú vale como veis ahí pues simplemente nos descargamos el inyector de la página web Y ponemos nuestros datos correo y contraseña y simplemente pues elegimos el play gta V en este caso no el gta.exe Y ponemos el tiempo de inyección 5000 y seleccionamos o Steam o Social Club y guardamos Una vez hecho eso lo que tenemos que hacer es darle a launch gta y en este caso ahora mismo el set menú está funcionando bastante mal Y no lo trae al canal porque básicamente va muy lagueado se peta muchísimo va como a 30 fps y luego 50 luego baja a 30 Y es casi imposible grabar un vídeo correctamente y según ha hablado con los creadores bueno pues están O sea están reescribiéndolo de nuevo el menú completamente o sea es decir lo que es el menú que hemos estado viendo hasta ahora Lo van a borrar vale y van a escribir un nuevo menú que va a ir todo mucho más estable mucho más seguro Y va a ir muchísimo mejor y lo de eso pues lo están reescribiendo vale básicamente y esto pues va a tardar a lo mejor Una semana vale porque esto se tarda muchísimo y bueno pues ya el menú irá muchísimo mejor y lo subiré al canal vale Pero así es como básicamente se inyecta el set menú vale si no cambia en esta nueva versión que están haciendo Que yo espero que no y pues eso también me lo habéis pedido muchísimo el tema de cómo instalarlo y es súper súper sencillo Luego también el subverso que también me lo habéis pedido muchísimo vale Es tan sencillo como arrancar el juego normalmente están en el campaña y con los archivos que he dejado como estaréis viendo de fondo Pues simplemente le damos a inyectar o sea lo que es el inyect y ya se nos ha inyectado dentro del juego Se nos cierra la ventana a los 10 segundos y simplemente lo que tenemos que es abrirlo con el asterisco creo que era Y eso es todo o sea así se instala súper sencillo vale Y bueno hay muchos menús que se instalan como el subversion Hay otros menús que se instalan como el set menú Otros que se instalan de esto de que tú metes te deja los archivos y simplemente lo único que tienes que hacer es copiarlo dentro del directorio vale Y bueno luego ya dentro te pide tu user, tu contraseña, del foro y demás vale Que ahora yo digo que está bastante bastante bien pero es que es las tres maneras y luego pues está la manera de coger todos los archivos que te has descargado de un menú Y lo metes dentro del directorio Es tan sencillo como eso pero en este caso no lo he traído en este vídeo porque me parece tan sencillo que ni lo he incluido vale Pero eso es todo vale Si tenéis alguna duda pues dejadlo por los comentarios y os responderé vale Y eso espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Nos vemos en los siguientes y adiós ¡Suscríbete al canal!